Hola, hola familia viajera. Vamos rumbo hacia Las Vegas, pero antes conozcamos Seven Magic Mountains. Hola, hola familia viajera. Cuenta la leyenda para el lugar donde vamos ahorita a Seven Magic Mountains que fue construido por extraterrestres. Pero la verdad es que Seven Magic Mountains fue producido por el Museo de Arte de Nevada y el Fondo de Producción de Arte. Esta exposición fue construida y abierta para el público el 11 de mayo del 2016 y originalmente estaba programada para estar a la vista durante dos años. Pero ha tenido tanto la popularidad masiva de muchos turistas aquí en Nevada que el trabajo de los productores fue buscar permiso para mantener el arte que ven en pie hasta este momento. La instalación de este arte en el desierto cuenta con siete totomes de rocas pintadas hasta 35 pies de altura. Si vienen desde Los Ángeles y quieren llegar a este lugar, sálganse en South Las Vegas Boulevard antes de llegar al Strip. Disfruten de estas imágenes. ¡Gracias! 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 Dicen que aquí estas piedras los puso los ovnis, los extraterrestres, bueno es la leyenda que dice Azucena. Cuenta la leyenda que estas piedras, estas que están aquí, allá, aquí, fueron extraídas desde lo más allá y que los extraterrestres la trajeron y ellos mismos la pintaron. ¿Lo pueden ver? ¿Será cierto que los ovnis trajeron estas piedras acá? Yo no creo, pero es lo que dicen. Curioso que no se cae entonces. ¿Es que no se caiga? ch ok familia les gustó donde los traje gracias está bonito es espectacular acá andamos con el cumpleaños ya está desesperado vamos todavía no llegamos al destino gracias a todos los nuevos suscriptores que se unieron a nuestra familia viajera de vamos con destino ya falta muy poco para que lleguemos a mil suscriptores en el canal para que podamos traerles nuevos vídeos en vivos en todos nuestros destinos que hagamos hacia el futuro vamos rumbo hacia las vegas en el próximo vídeo estaremos en las vegas celebrando el cumpleaños de nec no olviden de darle like a este vídeo vamos con destino a hasta la próxima que dios los bendiga gracias por ser parte de nuestra familia viajera si les gustó este destino les recomiendo este otro si todavía no se han suscrito suscríbanse ahora no olviden de compartir nuestros vídeos y dejen sus comentarios que dios los bendiga nos vemos hasta la próxima bendiciones